Hoy estamos viviendo una situación particular, inédita, que no habíamos transitado antes. Una pandemia global que exige el aislamiento social obligatorio y que implica un cambio radical en las rutinas cotidianas. Surge el teletrabajo, la escolarización virtual, la convivencia continua y entonces nos empezamos a preguntar qué estrategias y recursos utilizar para pasar esta cuarentena de la mejor manera posible. Decíamos que esta situación es nueva para todas, para todos y por lo tanto las respuestas que podemos ensayar en esta situación son todas nuevas u adaptadas de otras situaciones. Podemos encontrar en internet, por ejemplo, opciones para el manejo de la ansiedad, para establecer rutinas, para ejercitarse y estas opciones las vamos a poder ir probando si nos resultan o no en esta cuarentena, pero que de ningún modo deben generarnos más estrés o exigencias por no poder cumplirlas. Necesitamos tener en cuenta que esta cuarentena no nos encuentra todas y todos parados en el mismo lugar y este aislamiento social que es importantísimo porque hasta ahora es la única forma de parar un poco los contagios y evitar que colapse el sistema de salud. Para algunas, para algunos es posible y podemos quedarnos en nuestra casa, trabajar online, ver series, leer y para otros es particularmente difícil porque viene a agravar una situación previa de vulnerabilidad, de injusticia, de sufrimiento. Hay muchos grupos que entran en esta situación, pero podemos mencionar, por ejemplo, las mujeres, quienes están a cargo del cuidado de las familias y en estos días se intensifican esos cuidados. También porque el confinamiento aumenta la violencia de las mujeres. Otro grupo que podamos mencionar que también se ve golpeado por la cuarentena son los trabajadores precarios e informales que dependen de lo que ganan día a día para vivir y alimentar a su familia. También las y los trabajadores de la calle o ambulantes que no tienen la posibilidad de incluir un servicio de delivery como lo hacen otros negocios. Las y los que viven en la calle y no tienen un hogar donde pasar la cuarentena y que además están viviendo en muchos casos la violencia policial. Incluimos también a los que viven en barrios populares donde las condiciones de las viviendas, la cantidad de familias que comparten el espacio, el número de niñas, de niños que están en el mismo espacio, la ausencia de servicios básicos como por ejemplo el agua potable, no permiten cumplir con el aislamiento tal como está planteado por las organizaciones de salud. En muchos barrios hay que salir sí o sí a trabajar, a retirar los bolsones de alimentos, las viandas, asistir a los comedores. Entonces en esos casos quizás no sea posible la cuarentena dentro de la casa, pero sí dentro del barrio, dentro de la comunidad y sin duda hay muchos grupos más donde la pandemia golpea a durar. Entonces nos preguntamos ¿qué respuesta podemos dar ante esta situación? Si hay algo que nos está enseñando esta pandemia es que nadie va a salir solo. Hemos visto ejemplos hermosos de solidaridad y organización comunitaria, vecinos que se organizan para cuidar a sus adultos mayores, para limpiar sus edificios, familias que han inventado nuevas maneras de acompañarse, comunidades que están organizándose para hacerle frente a las dificultades económicas. A partir de la situación que estamos viviendo es la oportunidad para plantearnos modos de vida diferentes, nuevas formas de relacionarnos, de cuidar a la naturaleza. Ya hemos visto como en pocos días de cuarentena la contaminación bajó drásticamente. Es la oportunidad para conocer a quienes viven a nuestro alrededor, para buscar formas de comunicarnos, para conocer la realidad de los que tenemos cerca, para escucharnos, para fortalecer redes, para facilitarnos entre todos y todas el acceso a nuestros derechos. Y ayudándonos con las tareas escolares, por ejemplo, si alguien no tiene internet, poder prestarle, si no puede salir a comprar algún medicamento, si no tiene alimento o ropa. Es la oportunidad quizás también para aprender a cultivar nuestros alimentos, a realizar conservas, a fortalecer la economía social para no depender exclusivamente de los grupos de poder económico. Y ahora que muchas y muchos de nosotros sentimos que no podemos alcanzar con los estándares de productividad y rendimiento, ahora que todas y todos nos sentimos amenazados, que vivimos el día a día, que sentimos inseguridad por el futuro, ahora que hemos podido ponernos quizás un poquito en el lugar del otro o de la otra. Por ejemplo, estuvo circulando por las redes un cuestionamiento del aislamiento como práctica de salud mental. Entonces aprovechemos la oportunidad para hacer el ejercicio de estar atentas y atentos a los demás. Y esto no significa ponerse en el rol de control o de denuncia, sino tratar de comprender la situación que viven los otros, sobre todo los que golpean más fuerte la cuarentena. Y ojalá salgamos del aislamiento social todo lo contrario, aislados, sino fortalecidos como comunidad.